Hola gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal, en donde les hablaré, de, los 4 peores eventos actuales de WWE, en esta lista se tomará en cuenta las luchas, estipulaciones, y el chiste o el significado del evento, esto no es un top sin más que, decir vamos allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Contra evolución, a 2015 entre dos luchas, que fueron la lucha de Merindo entre Rusev y John Cena, a como la fatal de 4 esquinas comparado a, 2016 que si es salvable sería la, lucha del bulto contra el fenomenal y además sus muchísimas luchas olvidables que nadie, recuerda, donde el cabeza de nuevo Rayback estaba y el ex clon de Miz, bueno Payback es un, evento de relleno como pueden ver, sin estipulaciones nada importante solo un evento del, montón, y por eso está en esta lista, pasemos al siguiente número. Para continuar esta lista tenemos el evento Battleground, al igual de Payback debutando en, 2013, pero al igual que Payback es un evento ricolinamente rellenástico, al igual con, luchas salvables que no fueron en 2013 y 2014, ya que esas dos fueron una completa mierda, pura, en 2015 una lucha buena, fue salvable que fue la decima contra el come hamburguesas, Owens, y en 2016 el enfrentamiento entre Sam y Zain vs Kevin Owens, a la triple amenaza del, escudo, pero después de eso el evento este relleno y mierda sin estipulaciones nada, importante y por eso está aquí vamos con el siguiente número. Bueno, aquí hay una mierda más grande que cuando comes en un lugar de comida rápida, Roblox un evento de mierda impredecible y no me digan que Roblox End of the Line fue diferente, porque es la misma mierda multiplicada por dos en un mismo año, para ser sincero este pago por ver necesita morir, ya porque es obvio que aunque busque luchas buenas de este evento, no las encontraré no hay estipulaciones, no hay nada y por eso mismo está en esta lista, a la verga Roblox. Fastlane, el evento más mierdero de WWE de la actualidad, con luchas malas predecibles y, sin sentido, como los demás eventos aquí no tiene sentido y por eso, está en esta lista, Fastlane debutando en WWE en 2015, mandando a la verga la cámara de eliminación por dos años, bueno terminando de ver este evento me doy cuenta que merece estar aquí, ya que, tiene luchas aburridas, y sin ningún significado. Gracias por ver el video, dejen su like y suscribanse, mi nombre es Leonardo Romero adiós.